Ecuador Si Dios por nuestro lado ¿Quién contra nosotros? A la cancha A la cancha Esto comienza así Ponle retro que me lo perdí No hagan bulla que no lo entendí Deja ver que no lo vi La gente está gozando el Y nos vamos a nuestro alquil sol Estoy a punto de perder control No te pierdas el show La gente está gritando Como dice Repita Con la mano Hasta abajo Pásenme la bandera Voy a pasearla por la frontera Y por si acaso se enteran Soy ecuatoriano ¿Qué esperan de este tipo que es mi chamba? De la tri como son los demás No me escondo detrás de un disfraz Yo me expongo para lo que va Y lo sigo hasta el fin del planeta Hasta de haber llegado a la meta Todo el mundo pelando el ojo Todo el mundo pelando el ojo al amarillo azul y rojo Como dice Repita Repita Con la mano Hasta abajo Donde están las mujeres Donde están los varones Donde está la selección Vamos a ser campeones Donde están las mujeres Donde están las mujeres Donde están los varones Donde está la selección Vamos a ser campeones Donde están las mujeres 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 ¡Con la mano! ¡Meguario! ¡Hasta abajo!